buenos días chicas bueno voy a empezar con mi rutina facial que voy a utilizar el foreo este de aquí como veis tengo ahora mismo la cara prácticamente lavada pero lavada y el voy a utilizar este de garnier que lo podéis utilizar tanto en mascarilla como para exfoliar yo la verdad que lo utilizo por la mañana y por la noche para exfoliar la piel junto con el foreo este perdón luego voy a utilizar la cremita bueno primero el 0 que tengo por aquí que no encuentro ahora mismo pero bueno si el ser un este que es de rebel siempre hay que echar primero el ser un antes de la crema y después de exfoliar la bien voy a utilizar el ser un este de aquí que es anti manchas de rebel y por último voy a utilizar bueno por último no voy a utilizar la cremita está que la verdad que me deja la piel súper súper bien que es anti imperfecciones tanto como acné como arrugas manchitas solares lo que sea y por último ahora sí el este de aquí el contorno de ojos para la zona de la ojera que quita ruguitas es para las bolsas para las ojeras y demás así que nada vamos a ello voy a ahora hoy voy a titular el vídeo arreglate conmigo en nochevieja porque vamos a empezar pues eso foliando y en la piel porque yo ahora sí que me voy a quedar maquillada me voy a hacer el moñete porque no me voy a peinar todavía y como veis tampoco me voy a vestir ahora entonces lo que voy a hacer va a ser pues eso mojo primero el foreo y le voy a utilizar pues esto que la verdad que funciona genial me gusta muchísimo él como deja la piel lo suavito que lo dejan me gusta mucho 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 y bueno pues eso lo que voy a hacer va a ser foliar bien bien la piel y luego utilizar las cremas y vamos con el maquillaje que voy a utilizar para esta noche yo os aconsejo que lo hagáis pues por la tarde ya os digo un ratito antes pues de maquillaron la rutina facial pero yo como me voy a maquillar ya para esta noche porque a mí los productos que yo utilizo me duran todo el día sin problemas chicas pues me maquillo desde ya y una cosa menos que tengo que hacer porque bueno tengo el pelo limpio de ayer así que o me voy a hacer una coleta con rizos o algo un peinado recogido eso seguro que sí y nada voy a aclararme esto me echo los potingues y ahora nos vemos bueno chicas pues ya tengo la piel totalmente hidratada y limpia y nada voy a utilizar el serum este de kiko que es un poquito como iluminador veis y como voy a usar la base de l'oréal que es un poquito mate pues me gusta darle un toquecito de luz con con este serum vosotras podéis utilizar el que tengáis para poros para rojeces bueno el que vosotras usáis normalmente ya os digo y nada voy a a ver qué maquillaje me hago tengo un pelo por aquí que me estaba ya a ver qué maquillaje me hago tampoco quiero una cosa súper súper ya os digo la verdad que yo me voy a maquillar normal sin mucho sin mucha cosa ya os digo y nada voy a utilizar pues eso la infalible de l'oréal está la que voy a estar utilizando y el corrector esta voy a utilizar para todo el rostro y el de catrice el camuflase junto con el borrador de maybelline para la zona de la ojera ya sabéis que tengo un montón de ojeras y me voy a poner un poquito de bálsamo en los labios para que estén hidratados perdón y ya os digo me voy a hacer un maquillaje no sé no sé ni qué maquillaje me voy a hacer pero es sencillo tampoco no sé vosotras que sois más de arreglar muchísimo en en noche vieja y de hacer muchas cosas o soy más de no sé de estar los maquillaje normalito yo que sé a mí me apetece pues es un maquillaje normal tampoco con mucho yo digo con mucha tela porque no y nada lo estoy difuminando con la beauty blender porque me gusta el acabado que tiene súper súper natural y se integra genial con la piel así que lo estoy pues eso difuminando con beauty blender si vosotras tenéis más imperfecciones os recomiendo que pues lo difumine con una brochita para mayor cobertura pero bueno ya os digo que yo como no tengo granitos ni muchas imperfecciones que te aparecen todas las ojeras pues ya os digo lo voy a difuminar con beauty blender y cuando esté bien difuminado voy a utilizar eso sí una brochita tipo esta y el corrector de catrice para disimular un poquito las ojeras que tengo porque esto es lo que yo tengo que tapar a diario porque tengo muchísimas ojeras y da igual lo bien que descanse o no eso da igual siempre están ahí así que nada voy a poner también un poquito ya en el párpado para voy a utilizar una paleta de w7 normalita pondré un poquito de brillo eso sí pero ya os digo un maquillaje muy muy natural bueno una vez que ha aplicado este lo que voy a hacer va a ser aplicar el borrador de maybelline por encima y ya lo voy a sellar todo veis aplico también un poquitín en lo que es la zona del párpado porque ahora lo voy a sellar aplico también un poquito en la zona de la nariz y aquí para pues iluminar y con la beauty blender de antes seguimos difuminando todo todo bien y nada ahora voy a sellar con los fit me de maybelline en el tono no pone tono o sí sí en el tono 130 aquí lo pone súper chiquitín y nada con una brochita plana como ésta pues voy a ir sellando todo el rostro vosotros si queréis empezar por los ojos podéis empezar por los ojos yo a veces también empiezo por los ojos pero bueno como sé que no va a caer el residuo a la zona de del rostro pues me da un poco como igual porque si tuviese que utilizar mucho glitter o lo que sea así que comienzo por los ojos primero porque da bastante tela pero si no no hay problema chicas y nada vamos a sellar todo todo bien para que que todo bien selladito sobre todo la zona de la ojera súper importante bien sellado y nada vamos a voy a aplicar el contorno muy poquito con una brocha biselada y el contorno de siempre de kiko que la verdad que me encanta mira es a ver si puedo abrirlo es muy no es ni muy cálido ni muy frío y la verdad que me gusta muchísimo el tono que deja a la piel lo deja muy muy natural y nada lo aplicó pues como siempre un poquito en la frente me gusta que se mezcla bien bien con la zona donde empieza el cabello para que se integre bien 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 y nada en la zona de los pómulos un poquito en la mandíbula también en la zona de la nariz un pelín también la verdad que me gusta mucho este tono no me gusta súper oscuro me gusta un poquito broncear lo simplemente no que quede ahí súper súper marcados pero le aporta ya os digo un tono precioso voy a utilizar ahora un colorete de slick a ver si puedo abrirle este no que es muy no este no que es muy potente este no me gusta tan potente chicas a mí los coloretes tipo heide no me gustan así que voy a utilizar un pelín un pelín de este del que utilicé ayer porque este es súper potente chicas como no lo difumen y bien hay que coger súper súper poquito porque como no se difumina bien se queda ahí tipo heide y yo lo odio así que aplico simplemente veis con un poquito que aplica ya o sea brutal voy a aplicar un poquito de iluminador con una brochita como ésta y voy a utilizar este de color pop en el tono wisp veis la verdad que me gusta mucho este tono porque es dorado pero no queda muy muy exagerado queda un tono muy bonito aplicar aquí en el arco de cupido un poquito en la puntita de la nariz ahí y ya me voy a el pómulo y un poquito más arriba ahí y la verdad que me encanta el efecto súper súper natural que le da yo si fuera por mí me lo aplicaría por toda la cara tipo foco porque me encanta el iluminador pero bueno con aplicarlo ahí ya me sobra porque este es súper súper natural voy a aplicar ahí un poquito en el huesito de la ceja también y eso y queda una luz como veis súper 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 sutil y a mí me encanta lo que pasa que yo si le puedo aplicar más le aplico más y nada pues vamos con las cejas ahora ya que hemos hecho todo todo el rostro voy a ir con las cejas y bueno voy a utilizar el este de aquí mirar este es un pupillón veis tipo cerditas así y lo que me gusta es que van va pintándolas y va dibujando el pelito pelito y me gusta muchísimo como queda una vez ya las tengo pues pintadas como yo digo le voy a aplicar este de WL7 que es un gel transparente que simplemente por lo que hace como veis es pues fijarlas un pelín la verdad que es súper económico y las deja en su sitio sin apelmazarlas ni nada me encanta como queda el efecto y ahora sí vamos con la sombra de ojos que nada a ver cómo hago no sé si utilizar esta la romance que tiene tonos súper bonitos mirar marrones negros y demás que me va a ir genial que va a ser la que voy a utilizar porque quiero utilizar pues tonos marrones y un delineado difuminado en negro y ya el labial que vosotras queráis no sé si me pondré un rojo si me pondré un nude ya os digo no sé ya veré no sé si utilizarla naked que también tiene tonos súper bonitos pero tiene tonos como más rosaditos entonces no busco eso busco tonos marroncitos y demás mirar la de tu face la peach también es muy buena opción porque tiene un montón de tonos como veis en marrón rosado podéis hacer un look súper natural a la vez que le podéis dar el toque de noche y cuál más tenemos por aquí yo también tengo esta que es la de w7 que tiene tonos preciosos dorados aquí podéis hacer un look súper otonial pero no me apetece esta así que estoy mirar esta también es una súper buena opción la de la blazing de w7 porque tiene tonos marrones color tierra preciosos que va a combinar con cualquier tipo de de look y esta también sería una súper opción así que puede que utilice esta o la romance no es que la verdad que no lo sé pero bueno una de las dos voy a utilizar y si va a ser la de esta porque tiene un montón de colores terracotas que me van a ir yo creo que genial según yo yo que sé y bueno pero no tiene negro esta tiene marrón oscuro bueno voy a utilizar esta para el negro luego y vamos a comenzar sellando todo todo el párpado con la sombra esta de aquí la segunda más clarita una similar a vuestro tono de piel o un pelín más clara da igual pero la cuestión es sellar el párpado móvil para las sombras que apliquéis después os va a ir genial ya os digo yo que se van a trabajar mejor y muchísimo mejor voy a utilizar ahora una brochita así de difuminar voy a empezar con el color de transición que voy a utilizar este marroncito de aquí un color pues eso de transición me da miedo porque se me puede caer y la puedo liar muy parda pero bueno voy a lo voy veis lo voy a llevar un poquito más encima de la cuenca y lo saco un pelín para afuera tampoco muchísimo pero lo saco para pues eso crear nuestra transición la verdad es que se trabajan súper súper bien estas sombras chicas a mí la verdad que me gusta mucho w7 es una marca muy muy económica a la vez que la verdad que te tiene buena pigmentación las sombras para lo que cuestan y nada voy a hacer en el otro ojo hago exactamente lo mismo voy a aplicando la sombra y la saco hacia afuera y bueno voy a ir creando pues eso una transición con el marrón con el marrón y nada la verdad es que precioso el marrón voy a coger otra más precisa como esta tipo boli ¿veis? para coger otra sombra más oscura que va a ser esta de aquí ¿veis? marrón marrón terracota precioso y esa la voy a aplicar en lo que es la cuenca justamente lo que es la cuenca ¿vale? mirar justamente ¿veis? me voy centrando ahí y en la esquinita ¿veis? exterior hago lo mismo en el otro ojo ¿veis? siempre oscurro producto y voy aplicándolos justo justo en la cuenca ¿veis? a movimientos circulares voy a coger la sombra marroncita esta de aquí ¿ves? para pues eso oscurecer un poquitín más la zona de aquí simplemente esa la concentro en la esquina externa la deposito como veis solamente ahí porque solo quiero buscar ahí un poquito de oscuridad para profundizarlo y solo la deposito ahí y con la brochita de antes vuelvo a difuminar todo bien para que no quede ningún tipo de corte ¿veis? ahora con una lengua de gato como esta lo que voy a hacer va a ser coger un pelín de corrector para aplicar una sombra brillante mirar cojo un pelín ¿veis? nada para limpiar un poquitín la zona y que se aplique mejor la sombra limpio un pelín ¿veis? el párpado sin llegar a la esquina exterior simplemente me centro a mitad del ojo ¿veis? que queda así limpio y con la otra cara de lengua de gato voy a aplicar un tono de la paleta de Kiko que ya sabéis que me encanta que es el más clarito este de aquí que parece iluminador me encanta el toque que le da mirar es un pop de luz muy muy natural chicas pero que queda precioso ¿veis? es un dorado que como veis queda precioso me encanta la luz que le da es una luz muy natural no es glitter es un poco shimmer y me encanta la verdad que me encanta le pongo también un pelín en la zona del lágrima y difuminamos bien podéis mojar también un pelín la brocha para mayor pues eso luminosidad pero a mí así me sobra mirad ¿veis? y ahora lo que voy a hacer va a ser coger el tattoo liner este de aquí y me hago un delineado justito a ras de pestañas y lo voy a difuminar pero antes si se os pierde un pelín volvemos ¿veis? y queda totalmente otra vez bien bien difuminado con un poquito que lo paséis ¿veis? ya no se nota el corte y se queda precioso muy muy bien y en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo vamos a utilizar las mismas sombras que hemos utilizado la marroncita primero y lo unimos todo todo bien con la zona de arriba ¿veis? para que quede pues acorde voy a coger un pelín más del marroncito para que quede bien bien unido ¿veis? y ahora con la brochita de antes voy a difuminar todo todo bien ¿veis? y voy a limpiar también la zona de arriba con la sombrita más clara de la paleta vamos a limpiar el huesito de la ceja y difuminar un pelín lo de abajo nada un poquito pues para que el maquillaje como veis se quede totalmente difuminado ¿veis? limpio un pelín exterior y si se ha perdido un poquito el marrón con el resto que queda en la brochita volvemos a difuminar nada un pelín porque bueno sigue estando ahí la verdad es que me encanta ahí está y ahora sí voy a coger una brochita como esta pequeñita para difuminar el delineado podéis hacer un eyeliner tipo rotulador lo que vosotras más os guste más cómodo os parezca yo voy a hacer un difuminado en lápiz como veis muy muy a ras de pestañas y sacando una pequeña cola de gato tampoco mucho simplemente lo que quiero es crear una línea súper pegada a las pestañas y ahora lo que hago es como veis con una brochita así lo difumino todo bien voy sacando una pequeña colita de gato como veis y lo voy a sellar con sombra negra veis sombra negra de esta paleta mismamente la que tengáis en casa cojo un pelín de producto escurro y lo voy sellando así os va a durar mucho más aunque ya os digo que el tattoo liner os aguanta muchísimo pero bueno por sellarlo que no quede y lo bajo un pelín aquí a mitad del ojo no mucho más y así quedaría y me voy a hacer lo mismo en el otro ojo bueno chicas voy a utilizar la on the rise de NYX podéis aplicar pestañas postizas ya os digo lo que vosotras mejor os vaya a vuestro maquillaje pero como veis un maquillaje súper súper sencillo que combina con cualquier tipo de de vestido que vayáis a llevar o lo que sea y con cualquier tonalidad de labios igual le podéis meter un rojo tanto como un violeta como el que queráis ya os digo o sea este look permite cualquier tipo de labios y pega con todo por eso quería hacer un look pues así más sencillito porque como tengo dos opciones no sé que me voy a poner todavía bien si me pondré un vestido negro o un pichi que tengo con un toque es que no lo sé la verdad como no tengo ni idea que lo mismo luego me pongo un pantalón ya os digo que yo soy así eh prefiero ir así natural resaltando siempre los ojos que es lo que más me gusta y eh bueno vamos a elegir labial eh tengo varias opciones de labial mirar que pestañas deja es que me encanta o sea brutal mirar veis o sea me encanta bueno que eso que tengo dos opciones no sé si irme por un tono como veis nude o un rojazo no tengo ni idea pero bueno eh de momento me lo voy a pintar con el de MAC este de aquí que es eh no este no que es el ruby boot de los mini labiales estos eh un tono rosita me voy a pintar ahora y eh luego esta noche pues ya veré que tono eh elijo este es el tono please me de MAC eh y es eso un labial super super mmm natural rosita que como veis pega con cualquier es un nude y bueno es mate este y nada me lo voy a poner ahora pues eso para para que veáis el look terminado y eh luego ya seguiremos con eh pues eso el peinado que me voy a hacer que no va a ser moño seguramente me haga una coleta ya veremos pero eh no lo tengo claro lo que eh quiero que veáis bien es a luz natural pero que me está dando aquí un destello espera voy a alzar un pelín la persiana para que veáis veis es un color que pega marrón con doradito eh labios rosas rojo violeta os podéis poner el color que vosotras queráis yo he querido hacer pues eso un maquillaje para todo tipo de de vestido para todo tipo de color de labios muy neutral y espero que os guste así que luego nos vemos con lo que me pongo de vestido y me hago de peinado así que os venís con nosotros bueno chicas pues nada eh nos vamos a preparar ya para irnos a casa de mi madre como veis me he hecho una coleta y tengo calentando eh las tenacillas estas que nada me voy a hacer mientras se calienta eh ay es que tengo miedo por si se me cae eh eso que me voy a hacer nada unos ricitos y me pondré un coletero que tengo por aquí algún coletero brillante o algo que le tenía aquí pero no sé dónde le tengo pero bueno y nada eh me voy a retocar un poquito el maquillaje como veis me aguanta perfectamente o sea no tengo que retocar nada simplemente un pelín de máscara de pestañas perdonad la luz pero bueno es que ya está haciendo de noche y nada eh pues eso simplemente un poquito de rimel de pestañas y labial que me voy a poner ahora y eh me voy a pagar una ducha al cuerpo y me voy a poner un vestido así que ahora os enseño bueno chicas la mala noticia es que esto es lo que eh medio conseguido ondulándome el pelo eh no no quiere la buena noticia es que ya estoy vestida ahora os enseñaré bien el outfit voy a repasarme un poquito el maquillaje y estoy con vosotras bueno chicas mirad ah ya tengo el maquillaje acabado por aquí Bajainar también ya está lista su faldita y bueno queda meterse la camiseta por dentro y demás y nada ya nos vamos a casa de mi madre ahora os enseño lo que vamos a cenar la mesa y demás así que os venid con nosotros mi weakness comes and goes i'm reaching out for the easy high please fortify this strength of mine my weakness comes and goes my weakness comes and y bueno chicas ya despido el último vídeo del año que será el primero del año cuando vosotras lo veáis espero que hayáis pasado una feliz noche os deseo lo mejor para este 2022 esperamos que sea muchísimo mejor que este y se vaya el bicho estemos en una normalidad y demás así que aquí voy a despedir el blog de hoy muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo chau